Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo cambiar el fondo de pantalla en Realme C67. Bueno, para esto abrimos los ajustes y tras eso pasamos a la pestaña llamada fondo de pantalla. Bueno, podemos bajar un poquito y pulsamos cambiar fondo de pantalla. Ahora podemos decidir si queremos un fondo de los preinstalados. O si quizás queremos seleccionar una de las fotos que hemos sacado con la cámara de nuestro dispositivo. Abrimos cámara, tenemos que seleccionar la foto que queremos establecer, puede ser por ejemplo esa. Bueno, será así, podemos ajustarla. Bueno, y desde aquí podemos decidir si la queremos solamente como la pantalla de inicio, de bloqueo o en ambos lugares. Si queremos en ambos lugares, simplemente seleccionamos en esta etapa pantallas de inicio y de bloqueo. Así. Y podemos ver que lo hemos hecho correctamente. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!